¿Qué es el proyecto Galápagos Verde? Estoy a cargo del proyecto Galápagos Verde y uno de los objetivos principales es contribuir a la restauración ecológica y además promover una agricultura sostenible en Galápagos. El proyecto Galápagos Verde pretende cumplir varios objetivos y uno de los objetivos es restaurar un ecosistema muy importante dentro de la isla Santa Cruz con una especie endémica en peligro de extinción que es Escalésia finis. Esta especie se encuentra distribuida en cuatro islas pero es aquí en Santa Cruz en donde está en peligro de extinción. Escalésia finis fue desplazada por las construcciones en Puerto Llora, por ejemplo o en otros sectores por la acción de especies invasoras como cabras, asnos, etc. Entonces la idea es reproducir aquí ese tipo de especies y luego repoblar de a poco estas zonas de manera que se vuelva la funcionalidad del ecosistema de la isla Santa Cruz. No es fácil obtener plántulas de esta especie, de hecho una de cada 100 semillas germina y Rafael Chango nos ha ayudado con esta parte del proceso de germinación para obtener plántulas y él trabaja en el Parque Nacional Galápagos. Estas plantas más o menos llegan a tener el tamaño adecuado ya para ser plantadas en sus hábitats naturales entre los dos y tres meses. Posteriormente estas plántulas fueron llevadas al laboratorio de la Fundación Charles Darwin para un proceso de adaptación. Luego estas plántulas fueron llevadas al sector del garrapatero en donde originalmente tienen su distribución según la historia y aquí trabajamos conjuntamente con guardaparques, staff de la Fundación Darwin, voluntarios y uno de los principales objetivos era realizar el transporte de todos los materiales de una forma rápida para que las plántulas no sufran un estrés en el transporte. Pero este no fue un proceso fácil. Para transportar el agua se utilizaron mulas en muchos casos y en otros cada persona tenía que llevar el agua. Para la siembra de estas plantas de escalesia finis utilizamos la tecnología Groasis. La tecnología Groasis recicla agua del ambiente y el proceso inicial es que nosotros tenemos que proveer agua, la cantidad mínima de 20 litros, lo cual durará en los posteriores 7 a 8 meses. Lo que queremos hacer es que la planta crezca lo más rápido posible, ganando en muchos casos en crecimiento a especies introducidas. Y las plántulas, una vez que han tenido un crecimiento acelerado, la tecnología Groasis es retirada para poder utilizarla con otras plantas. También hemos realizado la siembra de plántulas sin la tecnología Groasis, lo cual nos va a permitir comparar el crecimiento acelerado o no de esta especie utilizando esta herramienta innovadora. Los primeros resultados fueron muy positivos y tenemos la esperanza de que escalesia finis logre crecer lo más rápido posible. Actualmente contamos con la última población de escalesia finis, la cual tiene únicamente 80 individuos. Y a finales del 2016 queremos restaurar una hectárea solo de esta especie. Y en el futuro queremos seguir restaurando ecosistemas en Galápagos.